en esta ocasión quisimos hacer empanadas muchas veces aquí en carlos cocina las hemos preparado pero nunca las habíamos hecho dulces entonces vamos a hacer una suerte de ganache además he puesto aquí tengo algunos pistachos entonces voy a velarlo aquí voy a pelar los todos y los voy a quedan así entre miren entre molidos y no tanto se vean pedacitos como hacer el ganache muy rápidamente bueno es muy simple tenemos que calentar crema de leche pueden poner un poquito de vainilla aquí si quieren como les decía también una cascadita de naranja que tenga que ser muy rápido todo miren como hierve así fuerte fuerte apagó el fuego y agregó el chocolate de golpe y aquí a revolver hasta que esto se incorpore completamente miren esta textura tiene que tener cuando la saquen del fuego no lo dejen en la olla porque la olla permanece caliente se podría tostar un poquito tengan cuidado miren la masa filo la tengo aquí en el papel en el que viene ya para que no se seque y necesitamos ahora mantequilla para ir pincelando la masa filo voy a retirar un trozo lista la mantequilla y ya tenemos todos los elementos que necesitamos hay que esperar que la trufa se cuaje idealmente si la llevan para la refrigerar un poco mejor tiene que tener cierto cierto grado de textura para que después la podamos trabajar que vamos a hacer estiramos la masa idealmente que la ponga sobre un paño limpio es muy importante que trabajen con un paño húmedo siempre en esto porque cada hoja cada vez que la trabajen la tienen que ir tapando voy a poner es vital que pongan este paño húmedo abajo para que la masa no se vaya secando y además tener de reserva un paño por si no van a trabajar con todas por ejemplo miren voy a hacer este paño ahí y van tapando donde no estén trabajando dense el tiempo de hacer esto porque si no la masa se quiebra completamente ya entonces voy a trabajar en dos masas y tacho toma la tijera y ahora lo que hago es que las puntitas para que no quede tan con forma de empanada las doblamos un poquito hacia adentro así y lo damos vuelta y así lo llevamos al horno antes de llevar al horno vamos a poner nuestro papel para cocinar vamos a llevar al horno ahora un horno que tiene que estar obviamente encendido con anticipación no tan bajo yo diría que 180 190 grados un poquito empezando a hacer un poco fuerte ya en la parte central para que no se duelen tan rápido que en crudas abajo ya siempre en el centro vamos a calcular del orden de unos 15 minutos y vayanla mirando porque depende un poco del orden y en ocasiones se empieza a arrancar y en ocasiones se empieza a arrancar el chocolate que pasó todo y 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